Gracias a todos por la sintonía y los tiempos han cambiado y con ellos el abrumador avance de lo tecnológico. Desde la digitalización de la luz y el sonido, los avances tecnológicos y la hiperconectividad han facilitado que los conflictos armados se trasladen también al plano digital, ocasionando una guerra tecnológica en un nuevo escenario de batalla. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo evolucionan en el uso de drones y ciberataques que buscan vulnerar la seguridad, debilitar y desestabilizar a un país y su gobierno. Los métodos son insospechados. Un cargamento de vipers o localizadores empleados por miembros del grupo terrorista Hezbollah que fueron manipulados en origen antes de llegar al Líbano y detonados en remoto es una de las hipótesis más pausibles de la cadena de explosiones que el pasado martes provocó al menos 12 muertos. Ayer miércoles Exilda sucedió otra vez y al menos nueve personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de más dispositivos en la ciudad de Saukmar y fuentes de seguridad en el país indican que se trató de radio de comunicación portátiles o walkie-talkies. También han estallado en varias partes de Beidut sistemas domésticos de energía solar en lo que parece haber sido ataques sofisticados y remotos que el Líbano e Irán culpan directamente a Israel que sigue sin pronunciarse. Así es Ricardo y los oyentes y entonces para contextualizar y poder entender lo sucedido contactamos con el oficial de las fuerzas de defensa israelíes, veterano en el campo de inteligencia y experto en seguridad, Joe Gehr, a quien le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo acá en el programa. Señor Gehr, explíquenos qué ha sucedido acá. Bueno, lo primero que tenemos que empezar por explicar es que desde el 8 de octubre, o sea, un día después de la masacre más brutal a los judíos en Israel desde el holocausto, el grupo terrorista Hezbollah decidió unirse a la guerra de Hamas y empezó a disparar misiles desde el Líbano hacia la población del norte de Israel. En este momento, después de 11 meses, llevamos como por 8.800 cohetes que se han disparado desde el Líbano hacia las poblaciones del norte y eso ha hecho que básicamente alrededor de 90.000 ciudadanos israelíes residentes de esas zonas han tenido que evacuar y que estén fuera de sus casas desde ese tiempo. Entonces lo que ha pasado ahí es por supuesto que Israel pues está, digamos, concentrando el esfuerzo bélico en este momento contra Hamas en Gaza y entonces ha tenido, digamos, una paciencia que yo creo que ningún otro país del mundo hubiera tenido con un ataque así a su población. Por otro lado, pues se estaba tratando de diferentes maneras ponerle presión, digamos, diplomática, digamos, la ciudad política a través de Estados Unidos, a través de diferentes organismos para que Hezbollah y Líbano realmente, pues, le hicieron un fin a esto. El momento en que eso no se puede, pues, es de esperarse que, de hecho, ya se decretó que la forma de regresar a esas 90.000 personas a sus casas va a implicar una operación de tierra fuerte en Líbano contra Hezbollah. Entonces esto que ha pasado en las últimas horas, pues, se puede ver en ese contexto y, pues, primero que hay que recalcar que nadie aún se ha atribuido a los ataques, ¿verdad? Pero sea quien haya sido, pues esto fue una operación de inteligencia muy sofisticada con una creatividad que sobrepasa cualquier película de Hollywood, ¿no? Y, bueno, algo así, una operación de este tipo toma meses, si no años, para organizar y, pues, tiene que ver con la cadena suministro del pedido de esos vipers, ¿no? Entonces, básicamente esto va posiblemente años atrás, donde se infiltra de cierta manera y por diferentes lados ese grupo terrorista Hezbollah, y en algún momento, digamos, está esa información de oro que dice que el grupo quiere hacer una compra grande de vipers y entonces, pues, ahí hay varias teorías, ¿no? Unos dicen que, básicamente, quien haya sido intercepta este cargamento desde su origen hacia el cliente final, que es Hezbollah en Líbano, pueden, básicamente, acceder a ese cargamento, le ponen una sorpresita a cada uno de sus vipers y luego llega a su destino. Otra teoría es que, digamos, va mucho más atrás en el tiempo y es que, digamos, se crea o se usa una empresa húngara, llamada BAC, que, básicamente, representa a una empresa taiwanesa de vipers llamada Gold Apollo y ellos son la empresa húngara, dicen que es la que realmente prepara este pedido para ser mandado a su cliente Hezbollah, me imagino, con una cubierta también y, pues, ya desde que salen a su destino, pues, esos vipers tienen su carga explosiva incluida. Entonces, ya como fuera, al final lo que ocurre es que, básicamente, pues, estos vipers llegan a su destino, o sea, a los terroristas de Hezbollah y se puede asumir que no son, digamos, los soldados rasos de Hezbollah, sino, digamos, operativos a cierto rango, ¿verdad? Medio, inclusive medio alto. Y, bueno, y en el momento que es indicado, pues, oprimen el botón, como quien dice, que no haya hecho y esto lo que hizo fue, pues, un ataque cibernético a esos mismos dispositivos donde hacen que la batería sea caliente y la pequeña cantidad de explosivos que habían colocado sobre esa batería hace una reacción con el calor a cierta temperatura y eso es lo que hace la explosión, ¿no? Sí. Señor, porque nos queda muy poco tiempo, pero esta versión moderna de estos miles de caballos de Troya hará que Hezbollah tome represalia y cómo podría afectar un posible acuerdo a hacerse el fuego en Gaza. Pues, las consecuencias para Hezbollah misma, yo he hablado como por tres lados. Lo primero es que el grupo terrorista ahora tiene 4.000 terroristas menos para pelear. Lo segundo es el golpe psicológico tremendo y ahora, pues, especialmente después de ayer que también se explotaron algunos radioteléfonos, van a pensar dos veces cómo comunicarse, qué aparato elección hay que usar. Y lo tercero, que es muy importante, es un golpe bien fuerte a su sistema de comunicación y al tema de control y comando, ¿verdad?, del grupo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver en las próximas horas o días. Esto podría ser un precursor para una operación más grande por tierra. Y, bueno, tendremos que ver. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de Gaza? Mira, en el final de cuentas, Hezbollah, así como Hamas, son manejados por el jefe de las marionetas, que es Irán, que son los ayatuelos de Irán. Y entonces, pues, la presión, digamos, debería estar tocada a Irán. Y en el momento que, digamos, haya suficiente presión contra ellos, pues ellos son los que van a poder dar la solución a este campo acá. Por ahora, un frente realmente, pues, no influye directamente sobre el otro. Sí. Y, bueno, porque lo que tiene que hacer es... Tú hablas del cese al fuego, creo que mencionaste. El cese al fuego es bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer, Hamas, es regresar a los secuestrados que sacó de sus cunas, parar de atacar a Israel, y ahí vas a tener el cese al fuego al que tanto hablan. Muy bien, pues. No es muy sencillo. Queremos agradecer a nuestro invitado, señor Joel Guerin, exoficial de las Fuerzas de Defensa Israelíes, veterano en el campo de inteligencia, experto en seguridad, que nos ha acompañado esta mañana para hablar con tanto de ese misterio que surge a raíz de estas explosiones de vipers, bocky-dockys, y, por supuesto, la participación de Hezbollah y lo que sería un hipotético cese al fuego en la franja de Gaza. Un abrazo y gracias por atendernos.